... Continuamos en síntesis con la primera entrevista del día de hoy que nos place presentar al licenciado Alberto Atala, empresario y diputado por el Distrito Nacional, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados y precandidato a senador y también amigo de síntesis. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Marcela. Buenos días, Michelle. Buenos días, amigo y hermano. Chao. No te voy a decir doctor así. No, es que no me conocen. Estoy contento de estar aquí por primera vez compartiendo contigo como entrevistador y lógicamente a disposición de lo que ustedes entiendan que pueda ser de utilidad para la opinión pública y sentido general. Muchísimas gracias, Alberto. Señores, hoy quiero decirles que tenemos la presencia de, primero, un amigo familiar, porque el trato que existe entre Alberto y su familia y mi familia es, pasa la raya de amistad, es familiar. Así es. Y tener a Alberto como invitado acá, pues nos pone un poquito más de presión porque no queremos quedarle mal a Alberto. No, pero qué va. Alberto viene conmigo desde la época de Jacobo. Así es. Cuando él, como lo demostró con el tiempo, se convirtió en un líder nacional, Alberto dirigía un proyecto que se llamaba Nueva Mayoría con Jacobo en aquella época, que desde mi punto de vista fue el punto de apoyo más grande que tuvo Jacobo. Y no solamente más grande, así como Alberto ha desarrollado su vida, más fiel. Porque Alberto siempre ha sido una persona que, fuera de político, ha sido fiel a quien él le dedica su trabajo y lo ha demostrado a través del tiempo, aunque él mismo se considera ser un soldado a la disposición de su partido. Toda la vida ha hecho lo que el partido ha querido llevar como directriz, siempre y cuando su parte moral e íntegra no esté involucrada. Alberto viene desde la época de Jacobo, como dije, después fue superintendente de banco en el 2000 hasta el 2002 y después secretario administrativo de la presidencia con el presidente Mejía y a partir de ahí fue uno de los hombres más fieles del presidente Mejía hasta a nosotros darnos el placer de verlo ayer al lado del presidente Mejía y hoy en día él mismo autonombrarse que por orden del presidente Mejía que ha demostrado ser un hombre demócrata, ha demostrado el gran hombre de gobierno, de estado, que fue, ha dado las instrucciones de que todo el mundo nos involucremos en la candidatura del presidente, del candidato a la presidencia, Luis Abinadero. Alberto, sé que estás concurriendo para la senaduría del distrito por el PRM. Por primera vez entiendo que una clase social X están compitiendo en el mismo ritmo, me explico. Por el PRD va Gómez Casasnova, por el Partido Reformista están pidiendo a Ito Bisonó, por el PRM pues está tú y está ya, yo creo que va el otro candidato, en los cuales entiendo que con la experiencia política que tú tienes pues debes de tener la delantera y el canal de adentro. El Distrito Nacional sé que está configurado por 54 o 58 zonas y 3 circunscripciones. Así es. ¿Cómo entiendes tú que Alberto Atala, con la experiencia política que tiene de más de 20 años ya trabajando en la política? 34. 34. ¿Qué no quería decirlo para no ponernos... No, pero dilo, no importa, no importa, dilo. ¿Cómo consigue, piensas tú conseguir, ya sabiendo yo de corazón, que tú tienes el apoyo de la mayoría de esas 58 zonas, de la 3 circunscripciones, y por qué no decirlo, del sector externo, apoyándote en esa candidatura? Porque de más está decir que el sector externo tiene que apoyarte fielmente. ¿Qué estás haciendo tú diferente para conquistar esta candidatura? Bien, bueno, gracias. Yo creo que con una introducción así a mí me queda poco que decir. Yo te agradezco profundamente tus palabras. Lógicamente lo que acaba de decir en la parte inicial es cierto, que entre nosotros hay un trato familiar, una relación de muchos años. Pero quiero agregar que más que por instrucción, que lógicamente, como tú señalaste, yo soy un hombre, de que entiendo que la lealtad, la consecuencia, la reciprocidad, para mí es sumamente importante, pero creo en mi convicción. Y aparte de las instrucciones que recibí del presidente Hicloito Mejía, hay una convicción clara en mí de que nosotros, en los actuales momentos, no podíamos tener ya una persona más adecuada para presentarlo ya como nuestro candidato presidencial y ser el próximo presidente de la República, teniendo en cuenta que estamos viviendo en un país donde lamentablemente en los últimos ya casi 12 años estamos siendo gobernados por un partido que ha mostrado una capacidad de avasallamiento, una capacidad de quererlo controlar todo, y lógicamente orientar sus políticas económicas hacia únicamente beneficiar a un pequeño grupo alrededor de quienes están gobernando. Y yo creo que el licenciado Luis Abinader es una clara opción alternativa para la población dominicana que quiere un cambio y va a tener ese cambio en la persona del licenciado Luis Abinader y de todos los que de una forma u otra vamos a trabajar y formar parte de esa gran propuesta de convergencia democrática que se le va a presentar al país. En cuanto ya a lo que señalaste, efectivamente, nosotros hemos venido trabajando política desde niño, desde prácticamente los 17 años de edad, de jovencito, y hemos pasado por todos los sentimientos. Nosotros desde ser un simple dirigente de la juventud, pegando afiches en las esquinas y haciendo bandereos y andando por los callejones, me formé en política, como tú señalaste, al lado del licenciado Jacobo Maslut, y he ido pasando por todos los niveles, vamos a decirlo así, en la política, hasta llegar a ser vicepresidente nacional, que soy del partido, diputado en dos ocasiones, ya tú señalaste las posiciones que ha ocupado el gobierno, y entendimos, fruto también de consulta con mucha gente, tanto interna como externa, de que era necesario nosotros hacer un ejercicio en estos momentos de lanzarnos a la senadoría del Distrito Nacional, tomando en cuenta que los últimos procesos, por una razón u otra, nuestro partido, que ahora es el PRM, pero que anteriormente era el PRD, pero un PRD ya que está en más de un 95%, vamos a decir, representado en el PRM de ahora, nosotros podíamos llevar a cabo una campaña política y presentar una opción que nos devolvía el triunfo en la capital. Y ese trabajo que hemos venido realizando de contacto permanente con toda la zona del Distrito Nacional, con figuras de todos los sectores de la capital y del país, nos ha permitido ir formando una especie prácticamente de consenso alrededor de lo que es nuestra propuesta. Tenemos ahora mismo prácticamente el apoyo del 80% en las tres incongrucciones, una más que otra, los diputados nos están apoyando prácticamente casi todos, están apoyando al diputado Cabrera, al diputado Wellington Arnault, el diputado Arsenio Borges, prácticamente todos los precandidatos a diputados, la mayoría de regidores y candidatos a regidores, pero principalmente la militancia de abajo de esos dirigentes y de esas dirigentas, llevarle el término, que son los que hacen el trabajo verdadero, en las bases de esta capital y permiten que nosotros lleguemos a posiciones. Y estoy muy confiado, gracias a Dios, pero una confianza que no me permite señalar un triunfalismo ni nada por el estilo, sino una confianza que me permite seguir con decisión, con determinación, a lograr que el año próximo, primero, primero, tengamos nuestro presidente, el licenciado Luis Abinader, como ya embestido como presidente constitucional, y nosotros estaremos haciéndole un servicio, como lo hemos venido haciendo de la Cámara de Diputados, ya desde el Senado, en favor de los mejores intereses nacionales. La participación suya en la Cámara de Diputados durante varios periodos, y este proceso que usted nos habla, tanto de la integración del PRM con sus dos sectores unidos, trabajando, el haber desarrollado una convención sin ningún tipo de trauma, esto le ha hecho muchísimo beneficio a este partido, que siempre hemos dicho que nació grande, un partido que... Pero en todo el país sigue, existe el PRD y están los otros partidos. ¿Cómo usted que conoce tanto estos procesos de elecciones y de alianzas, y esto ve en torno a todas las candidaturas, no a la parte presidencial, ni... estamos hablando de miles de cargos electivos. ¿Cómo usted ve la posibilidad de integración cuando los mismos líderes que usted menciona, los representantes de los partidos, hay ciudades que son los mismos, que son la gente del PRD, que inclusive no hay con qué llenar los cargos electivos. ¿Usted ve posibilidad de alianza con algunos sectores del PRD en construir algunas candidaturas a nivel nacional? Bueno, nosotros siempre hemos mantenido y hemos escuchado tanto al presidente Mejía como a nuestro candidato presidencial, el licenciado Luis Abina, desde que estamos construyendo y en efecto ya se ha ido logrando y cada día va creciendo una verdadera convergencia democrática de sectores, de partidos, de grupos, de personas físicas que inciden e impactan en la vida nacional, que entienden, como dije al principio, que se hace necesario y obligatorio un cambio. Y en ese orden, las puertas en el PRM y en la convergencia democrática están y estarán siempre abiertas para cualquier persona, sector, movimiento, partido, que vea en esa dirección. Y yo te puedo decir que se han venido ya conformando en todo el territorio nacional y tenemos figuras importantes, mujeres y hombres jóvenes que quieren participar, que quieren ser diputados, que quieren ser senadores, que quieren ser síndicos, que quieren ser regidores. Y hay un dinamismo y hay una efervescencia en relación a eso porque están viendo una clara opción de poder en el Partido Revolucionario Moderno. Y tú señalaste que lo que ocurrió en la pasada convención, que mucha gente pensaba que en ese Partido Revolucionario Moderno iban a ocurrir problemas, iban a haber diatribas, iban a haber conflictos, la opinión pública quedó más que satisfecha y más que contenta de que le dimos un verdadero ejemplo de democracia a la población y una señal clara de que el PRM está preparado para gobernar y que es un partido grande y que es un partido nuevo, quizás de nombre, nuevo quizás de disciplina, nuevo de estilo de hacer las cosas, pero es un partido de una fortaleza ya como el principal partido político de oposición. Y tenemos, tenemos los hombres y las mujeres y seguirán viniendo y están viniendo, de hecho, cada día que pasa, yo te aseguro a ti que los contactos y lo que provoca la candidatura al licenciado Oliva Vinales conjuntamente con el apoyo de todos, incluyendo el presidente Mejía que está al lado totalmente también, han hecho posible que mucha gente se integre y quiera formar parte de esta gran convergencia democrática. Alberto, antes, años atrás, generalmente los presidentes jalaban a los diputados y a los senadores. Después esto cambió y pues pasó a ser separado a las elecciones. Lógicamente, los presidentes han buscado de una forma u otra cómo conseguir ayudar a los legisladores a ser electos en algunos casos. Este año yo entiendo que es diferente, que los presidentes no van a alar tanto a los legisladores, que los legisladores van a ayudar y los alcaldes van a ayudar la elección del presidente y entendemos que tenemos al candidato del PRM, Luis Abinader, que tiene obligatoriamente que cercarse de un grupo de legisladores buenos, potables y vendibles. ¿Cómo entiendes que estos legisladores van a ayudar a que primero Luis Abinader, como tú dices, llegue a la presidencia y segundo, que estos congresistas sean los indicados para llegar al Congreso? Bueno, bien, lo más importante de todo es que ya en los tiempos actuales el ejercicio de la vida pública de todos funcionarios, sea diputados, sea senadores, sea regidores, sea alcaldes, está a exposición permanente de la opinión pública y yo creo que el ejercicio de cada uno permite al electorado nacional evaluar y ponderar qué hombres y qué mujeres pueden ser merecedores de determinado apoyo en determinadas circunstancias y nosotros confiamos en que hay muchas mujeres y hay muchos hombres con deseos de participar en este proceso de coayudar a que tengamos ese cambio que necesita el país a partir del próximo año y independientemente de que habrá una especie de separación en un sentido en el trabajo político pero será la macineria porque cuando la gente vea una candidatura presidencial potable como tú bien señalaste fresca capacitada encabezando nuestra boleta no menos cierto es que eso va a ayudar a que mucha gente independientemente del trabajo que uno haga buscando su voto a favor de uno y a favor del candidato presidencial que es lo más importante que mucha gente diga déjame meterme y vale la cuña déjame meterme en esta ola en esta ola que tú bien diriges a favor del PRM a favor del licenciado oliva binabel para proveerle a ese presidente de la república un senado un congreso unos ayuntamientos que le hagan menos difícil los cambios necesarios y obligatorios que el país requiere en los actuales momentos y eso va a ayudar bastante ahora nosotros vamos a trabajar aduamente vamos a hacer todo lo que esté y lo que hemos hecho siempre y mejorar para que la opinión pública siga creyendo en nosotros y vea que verdaderamente podemos representar ese cambio que ellos esperan usted vamos a hablar vamos a separar un poquito lo que son lo que es el PRM a nivel ya de organización con respecto a las elecciones y vamos a hablar de de licenciado Alberto Atala diputado con mucha experiencia dos periodos en el congreso y el planteamiento de la reforma en el momento a la constitución primero reiterenos la posición de su sector del sector que usted representa que en el congreso es el sector del PRM y lo que lo que cuál es la posición en este momento de ustedes y segundo ya con su experiencia háblenos del proceso en sí referéndum sí o no ordinaria o orgánica cómo ve el proceso interno de la ley de partido hablen un poco de este proceso bien lo primero es que nosotros nos unimos a la gran mayoría del pueblo dominicano que ve claramente en este intento travieso si vale el término por decirlo por parte del gobierno y por parte de quienes están controlando la administración pública de lanzar al país en los actuales momentos a una situación de llevarle intranquilidad a la familia dominicana por un lado y segundo de crear trastornos aún más en el campo económico de la vida nacional porque todos sabemos primero cómo se maneja el partido de la legislación dominicana el partido de la legislación dominicana es un partido que sabe claramente cómo utilizar los fondos públicos a favor de cosas que ellos quieren para su beneficio personal y lo han hecho durante prácticamente todo el tiempo que tienen gobernando y sabemos que inmediatamente si se da Dios no lo quiera estas pretensiones aquí no va a haber gobierno aquí va a haber ministerios ministros direcciones generales actuando únicas exclusivamente con fondos públicos a favor de un intento reeleccionista y la economía seguirá empeorando más endeudamiento más déficit y una cantidad de cosas que van a crear trastornos en deterioro de calidad de vida del pueblo dominicano que es lo más importante y es lo que la mayoría del pueblo dominicano está atento y va a seguir rechazando de manera contundente ahora esa es una parte y la posición nuestra como PRM es una posición de rechazo absoluto y total a este intento de llevar más infranquilidad llevar más desasosiego de llevar más deterioro la calidad de vida del pueblo dominicano a través de este intento ahora digo ellos tienen un problema interno que es su problema ahí sabemos cuál es la situación entre dos bandos yo particularmente tengo que decirlo aquí con mucha tristeza si hay que llamarlo ese término yo creo que al final de cuentas se va a imponer el poder el poder de lo que representa un gobierno y van a doblegar y van a ir doblegando a esos diputados y a esos senadores que queden todavía en contra de que se haga esto y van a tratar de esforzarlo de manera obligatoria prácticamente la reforma la reforma es claro que la reforma de la constitución requiere de mayorías especiales una mayoría especial que ellos no la tienen ni siquiera con todos los diputados y senadores que forman parte del PLD y de las fuerzas aliadas necesitan de otro partido pero internamente ellos tienen ya un grupo grande que está en contra vamos a ver lo que pasa con ellos después de ahí veremos para no especular lo que si es que nosotros nos mantendremos firmes vigilantes y celosos de que ese tipo de acción junto a la opinión pública junto a la sociedad en sentido general no concluya de una forma como ellos pretenden perdón la aclaración usted participó en la reforma en la constitución en el 2010 le reitero la pregunta una cosa es que no estemos de acuerdo no queremos la reforma de la constitución y otra cosa es el cuestionamiento que vemos inclusive la prensa de hoy todavía vemos de sectores que están llevando procesos de inconstitucionalidad contra esto pero la reforma es ordinar la ley es orgánica no la ley es orgánica claro que es una mayoría especial pero yo es que yo sé que en esa parte no va a ser el problema principal de ellos si ellos logran como yo tengo que decirlo aquí con tristeza de nuevo percibo que va a suceder sea en una semana en dos en tres o en cuatro que convenzan en la forma que saben convencer a los que tienen que apoyarla habrá el mecanismo legal para ellos llegar a ese intento ahora la opinión pública se encargará de evaluar de ponderar y de poner en su justo en su justa dimensión a este tipo de acción que estén llevando a cabo el partido de gobierno y quienes están gobernando eso claramente es una ley especial es una ley orgánica requiere mayoría especial lo de la parte del referendo hay posiciones encontradas yo no soy abogado pero si entiendo que lo que tiene que ver con el congreso ellos buscarán el mecanismo de cómo intentarlo y esperemos esperemos Alberto tradicionalmente el distrito nacional era la porción de tierra dominicana con más votos en el país hoy en día sabemos que es la provincia de Santo Domingo pero entiendo que el distrito nacional continúa teniendo la mayor importancia política a nivel nacional sabemos que el PLD gobierna el distrito desde el 2002 han venido ganando elecciones tras elecciones en el distrito y la pregunta es la siguiente si tú sales electo como entendemos y queremos muchos que tú salgas o la mayoría que tú salgas electo como senador del distrito ¿qué leyes tú entiendes que los senadores del PLD no han llevado al congreso para beneficiar el distrito nacional? ¿qué Alberto Atala tiene en su cabeza como senador que quiere decir yo quiero modificar esto porque yo quiero que mis hijos yo quiero que mi país yo quiero que mis amigos puedan disfrutar de un país más seguro? nosotros hemos venido en los nueve años que teníamos como diputados hemos venido siempre por un lado abogando de manera firme en que hay muchísimas leyes en el país que lamentablemente existen y no se cumplen y no se cumplen porque no existe mecanismo de sanciones que hagan que las mismas sean cumplidas yo voy a poner un ejemplo sencillo nosotros actuamos de una manera yo diría tanesia en relación a la ley 4800 que hablaba de impedir que las personas fumen en espacios públicos privados cerrados bajo techo y eso existía pero nadie lo respetaba ¿por qué? porque no había sanciones que no hicieran entonces tomamos una posición en el Congreso presionamos a que lógicamente eso sería de hoy en día estamos gozando ya con esa parte de que en los lugares públicos y privados cerrados bajo techo se está respetando esa parte así mismo lo hicimos también con la ley de capitalización del Banco Central cuando se estaba hablando de que en esa ley de capitalización del Banco Central habían que reservar recursos para cumplir con los intereses de ese déficit cuasifical había que asignarlo no se decía si habían sanciones si no se cumplía por parte del Banco Central con asignar esos recursos de manera presupuestaria para que no tuviésemos mayores problemas e incluimos por una posición nuestra las sanciones y la penalización para que eso se haga entonces esa es una primera parte nosotros vamos a seguir trabajando por un lado para que muchas leyes que existen lamentablemente no se cumplen porque no hay respeto a la misma porque no hay temor a la misma entonces lograr que se lo vaya la redundancia lograr que se pueda obtener por parte de la ciudadanía el debido respeto y el respeto se logra con el ejemplo porque si empezamos nosotros de arriba a violentar las leyes como sucede lamentablemente el ciudadano va a decir si tu no la respetas porque tengo que respetarla yo hay muchos casos aquí que están a la vista de como aquí personas lamentablemente son juzgadas por delitos menores y van a justicia y cumplen condena gravicia y hay otros por delitos mucho mayores y lamentablemente salen premiados con famosos no al lugar y otro tipo de cosas entonces eso por un lado por otro lado nosotros vamos a trabajar arduamente en lo que es el establecimiento de iniciativas legislativas que vayan orientados a un respeto y a un verdadero ejercicio institucional del presupuesto nacional el presupuesto nacional es una pieza legislativa que está llamada a garantizar el desarrollo del país si se ejecuta y si se lleva a cabo en la forma como debe ser de forma institucional de forma legal lamentablemente todos los años vemos como un presupuesto se hace y cada ministerio lo maneja antojadizamente y no hay ningún tipo de sanción al final de año sucede que hay que hacer reasignaciones presupuestarias transferencias presupuestarias que ya están hechas solamente el Congreso lo que hace es poner el sello comígrafo como tiene mayoría para legalizar eso que está pasando esa es otra parte donde nosotros vamos a trabajar vamos a trabajar también arduamente en que desde el Senado de la República que es el organismo encargado de elegir las cortes todas las cortes que hoy tenemos definitivamente erradiquemos el impacto o la influencia política en la elección de todas las cortes que hoy en día tenemos Suprema Corte de Justicia Tribunal Constitucional Cámara de Cuentas que la Cámara de Cuentas debe ser un instrumento de control y lamentablemente es un instrumento prácticamente lo digo con dolor un instrumento de lujo para que los ciudadanos y ciudadanas que formen parte de esas altas cortes sean personas probas sean personas que no respondan a intereses políticos con presupuesto independiente y con autonomía que garanticen a la población dominicana tener un verdadero ejercicio de esas altas cortes que son las garantías en cierta forma de la democracia en sentido general hay otro elemento que vamos a trabajar arduamente para concluir son muchas cosas o sea tendremos más programas quizás vamos a trabajar con que esa ley del partido político y esa modificación a la ley electoral de una vez por todas sea verdaderamente modificada y tengamos elecciones transparentes tengamos utilización de fondos públicos y privados con una verdadera reducción de cuentas lo que se aprobó ahora en el Congreso simplemente seguir con lo mismo que podamos utilizar los fondos públicos sin ningún tipo de rendición de cuentas eso es lo que quiere el partido de la liberación dominicana en esa parte vamos a trabajar vamos a trabajar con el fomento y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas como presidente de la Comisión de Utilidad y Comercio es un sector para mí sumamente importante que requiere de apoyo legislativo que le dé formalidad que le dé carácter formal las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 60% de los empleos del país y representan más del 20% del Producto Bruto Interno ese es un sector que hay que darle apoyo que hay que darle un verdadero contenido legislativo que le dé seguridad y formalidad y lógicamente concluyo en esta primera parte con iniciativas que vayan orientadas a la garantía a nuestros jóvenes que puedan lograr una fácil y real incorporación al mercado laboral de trabajo saliendo de las universidades o saliendo de carreras técnicas es una síntesis un poquito larga pero es que son muchas cosas estamos en síntesis ¿verdad? estamos en síntesis vamos a hacer una pausa venimos inmediatamente estamos cumpliendo las metas con el campo con más crédito y más apoyo a los campesinos y trabajadores de las zonas rurales gobierno de la República Dominicana haciendo lo que nunca se ha hecho sueñas con conocer todos los rincones de nuestro país o quizás sueñas con recorrer el mundo abre la ventana de tus sueños en Vacaciones CTN Expo Feria 2015 ven con toda tu familia del 22 al 24 de mayo a conocer las mejores ofertas de viajes hoteles cruceros líneas aéreas y los más impresionantes destinos de nuestro país y el mundo te esperamos el 22 23 y 24 de mayo de 10 de la mañana a 10 de la noche en Sanvil Vacaciones CTN Expo Feria 2015 porque tu familia y tú se lo merecen entradas 100 pesos por adulto 50 pesos niños donativo a la Fundación Amor y Paz Amor y Paz El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica el gobierno decidido ha puesto en marcha un plan integral de tres ejes para dar una respuesta definitiva produciendo más energía a bajo costo modificando la matriz energética reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión hacerlo con responsabilidad transparencia y calidad requiere tiempo la espera dará frutos logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEE hacia la solución definitiva la Junta Central Electoral agradece a los ciudadanos y ciudadanas que cumplieron con su deber y obtuvieron su nueva cédula de identidad y electoral contribuyendo a ser exitoso este proceso si aún no la has renovado te invitamos a visitar de lunes a viernes en horario regular nuestros centros de cedulación en el país y en el exterior más información en las redes sociales y en nuestra página web renovando tu cédula contribuyes a fortalecer la identidad nacional y nuestra democracia y ahora puedes obtenerla mucho más fácil rápido y gratis Junta Central Electoral garantía de identidad y democracia Licenciado usted pertenece a la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados y tenemos que aprovechar su presencia aquí hoy para tocar algunos temas que quiere saber la gente por ejemplo uno de ellos usted nos hablaba del desarrollo de las pymes y de la participación pero ¿qué incidencia puede tener en el tema de Industria y Comercio? Esto del que vemos de la gran con cuánto han disminuido los precios de los combustibles y no hay un congreso que nos pueda decir a los dominicanos porque si tenemos funcionarios diciéndonos ¿por qué no nos baja la factura de electricidad ni nos baja el galón de gasolina lo suficiente que la gente quiere percibir? ¿el congreso nos va a ayudar en ese sentido nos va a dar explicaciones y nos va a apoyar la Comisión de Industria y Comercio? Yo te puedo decir Michelle que nosotros como presidente de la Comisión de Industria y Comercio conjuntamente con la comisión nos hemos reunido con los últimos tres, cuatro ministros de Industria y Comercio y te voy a ser sincero se han presentado diversas resoluciones para que se nos den explicaciones de cómo verdaderamente se hacen los cálculos para el establecimiento de los precios en los combustibles en la factura eléctrica porque uno no yo al igual que tú uno no entiende cómo es posible que hace años la factura petrolera era X la tasa de cambio era X y estaban los combustibles a un precio mucho menor que como están hoy ¿qué pasa? cuando esta resolución llega a la comisión yo tengo que decirlo aquí con mucha responsabilidad todas las comisiones de la Cámara de Diputados son 15 miembros de esos 15 miembros en todas en todas sin excepción alguna la mayoría son del PLD o sea lo más que llegamos a la oposición es a 7 siempre hay 8 en todas las comisiones del PLD ellos saben muy bien cómo manejan sus cosas o sea ellos hacen las comisiones legales en esa resolución nosotros decidimos interpelar a un ministro y hacemos un informe para interpelar al ministro pero cuando llega el hemiciclo para que se apruebe sin informe ahí mi ministro se cae ¿qué pasa? uno puede como dice patalear y tomar a un medio y decirle lo que está pasando pero de ahí no pasa lamentablemente porque tiene un control absoluto en las cámaras tanto en la de arriba como en la de abajo y todas las comisiones están controladas por el partido de gobierno y eso hay que decirlo con mucha responsabilidad aquí entonces yo estoy de acuerdo contigo en que ojalá ojalá en lugar de que se manejen las cosas con ese criterio puramente de líneas partidarias se hagan atendiendo al interés nacional vamos a seguir insistiendo ahora mismo estamos en un punto estamos estudiando en la comisión un punto muy importante de la MISPYME que es la reclasificación del concepto de la MISPYME ustedes verán en los próximos días se está hablando inclusive los empresarios lo están pidiendo para el tema del aumento salarial así es estamos trabajando eso y Dios mediante yo calculo que en menos de tres semanas dos semanas tres semanas tendremos un informe ya en relación a ese punto hay otro punto importantísimo que es la ley de quiebra que también se está trabajando en la comisión de industria y comercio y la comisión también de planificación y desarrollo que es un elemento esencial aquí sabemos lo que pasa cuando muchas empresas quiebran que sucede que todo se pierde se está trabajando en una ley para que por lo menos se salve las empresas cuando vayan a quebrar y los acreedores puedan por lo menos ser resarcidos en esa quiebra y no sean afectados tan sensiblemente como ocurrió los mismos empleados esos son los primeros lo primero que hay que que hay que cumplir con sus liquidaciones y todo son los empleados yo quiero antes de salir para salir el tema de los combustibles preguntarle por lo menos nosotros hemos entendido las fórmulas de los cálculos nosotros hemos podido entrevistar a los ministros personalmente no estamos de acuerdo con la fórmula pero existe y ya después que nos las explicaron hasta uno lo convence es así ustedes que crean y aprueban los presupuestos el congreso aprueba anualmente los presupuestos y ya sabe que realmente si el ministro de industria y comercio tiene un trabajo y ese trabajo dice esa es tu fórmula para calcularlo yo lo entiendo el problema es que tenemos 70 pesos de impuestos en un galón de gasolina ustedes han pensado en este mismo sentido en no interpelar al ministro el ministro al final nos va a convencer a la gente que sabemos leer dice ok pero el cálculo lo que dice es que tenemos 70 pesos de impuestos ahí adentro pero el gobierno cuenta con estos impuestos en un presupuesto y cualquier gobierno cualquier partido va a necesitar estos ingresos para poder cumplir sus obligaciones ustedes han pensado en cambiar la matriz del presupuesto es que yo entiendo que el hecho de que usted necesite recursos para usted ejecutar un plan de gobierno no tiene que hacerlo sobre la base de ir a a cosas ilegales a cosas que no responden a la realidad nuestro candidato presidencial ha hablado claramente de de que cosas se pueden hacer para llevar a cabo un plan de inversión un plan verdaderamente en la línea de lo que de lo que más espera la población dominicana de un gobierno o sea eso es una cosa hay mil formas de como usted lograr recursos empezando por esa ejecución presupuestaria que evite que se vayan cientos de miles de millones de pesos en corrupción en otra serie de aspectos que ya eso lo ha dicho todo el mundo y no lo dicen no lo decimos otros los partidos de oposición lo dice el foro económico mundial que en república dominicana entre los 152 países está en el penúltimo quizás en los tres últimos lugares en materia de manejo presupuestario en materia de corrupción por esa vía hay muchísimos recursos que pueden ahorrarse el país y utilizarse en lo que verdaderamente espera la población y no seguir aplicando cosas ilegales para seguir consiguiendo recursos para seguir sustentando un despilfarro en el gobierno permanente en cosas que sabemos con qué objeto lo hacen entonces yo me voy más por esa vía yo no me voy por la vía de que porque necesito dinero tengo que hacerlo de forma ilegal hay forma de cómo hacerlo y en su debido momento nuestro candidato presidencial con su equipo económico va a presentarle al país cuáles son esas formas para yo no adelantarme y lógicamente eso ya es un papel de nuestro candidato presidencial informar a la opinión pública Alberto sabemos de la corrupción administrativa que ha habido en los últimos gobiernos de turno del PLD y acabamos de ver ahora mismo un descaro en la construcción o remodelación del hospital Darío Contreras donde los ingenieros constructores no han dado la cara no han salido a decir qué está pasando donde los mismos médicos los mismos organismos internos del Darío Contreras se han quejado han denunciado formalmente tenemos ahí la declaración del doctor Periche Vidal hablando claramente de lo que ha pasado Periche Vidal como jefe de traumatología del Darío y yo quería preguntarte desde el Senado yo sé que tú lo explicaste ahorita en una forma global ¿se podría hacer algo para que estos gobiernos dejen esa parte de entregarle a la oficina de 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 Felipe Bautista y a la supervisora y le dejen entregar estas obras construye eso en seis meses porque tengo un dinero ahí que no se puede saber termínalo y dale para allá ¿hay alguna forma como nosotros podemos trabajar con eso? Querido amigo Chavo es que existen leyes de obras y contrataciones por parte del Estado lo que pasa es que lamentablemente no se cumplen por un lado o siempre le meten a la ley una cosita una línea que le dé esa puertecita al gobierno para agarrarse de que es una urgencia de que es lo otro lo dejan para último momento entonces hacerlo como le dé su gana pero lamentablemente el punto es ese que existen las leyes para que se haga de la forma correcta la licitación correcta los requerimientos correctos la forma correcta el concurso de qué forma debe ser pero siempre hay una puertecita que le dejan a lo último diciendo bueno pero en caso de que es una emergencia tal y tal y tal el gobierno podrá hacerlo de la siguiente forma y por ahí es que se van siempre nosotros vamos como lo hemos hecho en la Cámara de Diputados esperamos en Dios ya siendo senador mañana el Distrito Nacional que como tú señalaste no es la demarcación geográfica más grande en términos de población pero es la que más impacta en términos de opinión pública desde el Senado de la República con un Senado y con una Cámara de Diputados con afinidad con el gobierno que va a presidir el presidente para la redundancia el licenciado Luis Abinader llevar a cabo acciones que garanticen esa transparencia que garanticen retomar la institucionalidad en el manejo de la cosa pública y en las contrataciones por parte del Estado que bueno y me alegra mucho saber y quiero decirle al público que tenemos que pensar muy bien antes de echar el voto este año no echen su voto en un partido o en otro tienen que calcular a quien le van a dar su voto tanto como legislador tanto como alcalde y principalmente como presidente de la República tenemos que parar el fanatismo partidario tenemos que entender que ese voto que nos compran por 500 pesos tenemos que eliminarlo porque el gobierno de turno se está valiendo de esto para poder mantener este control total de nuestro partido tenemos que ver candidatos como Alberto personas íntegras personas que de verdad tienen de intención llevar hacer cumplir la ley de nuestro país para que nuestro país pueda caminar por un mejor partido yo le decía a Alberto quizás él ni se recuerde hace 30, 35 años cuando éramos muchachos yo venía de San Pedro a veces y a veces me reunía en la casa de él ahí por el supermercado nacional no me recuerdo el nombre de la calle la Boa Escao era si, si en la Boa Escao la Boa Escao aquí en la Boa Escao exactamente ahí nos reuníamos que Alberto podría ser un presidente de la República Dominicana déjalo ahí déjalo ahí y entonces yo lo que quiero decirle lo que quiero decirle a la gente es que vamos vamos a entender los candidatos que tenemos vamos a evaluar los candidatos que tenemos y no nos vayamos de boca porque ese es el candidato de mi partido y yo tengo que votar en él no evalúa la parte moral de ese candidato evalúa la parte funcional de ese candidato que va a hacer ese candidato con nosotros y yo quisiera que Alberto para nosotros poder finalizar pues nos dé un historial una despedida del programa para saber yo creo que tú como la introducción la conclusión me has ahorrado bastante yo me uno a ti en hacer un llamado a la población dominicana en que más que ver las próximas elecciones como un simple certamen electoral que lo vean como la oportunidad que tenemos de definir nuestro presente y nuestro futuro inmediato como dominicanas y dominicanos no podemos seguir siendo gobernado en la forma como ha venido siendo gobernado en los últimos años con un partido de gobierno que entiende únicamente que el ejercicio de la administración pública debe concentrarse en beneficiar unos cuantos alrededor de quienes gobiernan a ustedes hombre, mujer, joven profesional obrero de todos los sectores de la vida nacional ponderen como bien dijo el doctor Jacín esa decisión que tienen en ese momento nadie es más valioso que nadie cada voto es el mismo cada voto cuesta lo mismo en términos de valor entonces ejerzan el voto con conciencia ejerzan el voto pensando principalmente en el futuro y en el presente de cada uno de ustedes yo particularmente entiendo que en las manos y en la conducción del partido funcionario moderno con el licenciado Luis Abinader a la cabeza tendremos sin dudas un mejor estilo de gobierno orientado hacia la inversión y Alberto Atala en la senaduría bueno lógicamente si eso es importante si lo dices tú mejor diciéndolo yo mismo otra cosa pero te agradezco la parte final quiero agradecer al licenciado Alberto Atala diputado del distrito nacional y candidato a senador por el distrito nacional y agradecer a Dios antes de continuar el programa porque las cosas ocurrieron así en el PRM y todo ha sido de la menor forma posible porque imagínense lo que hubiera sido para estos dos señores que tenemos hoy aquí si las cosas hubieran sido diferentes la diferencia oigan bien y esto lo estoy diciendo por lo bien que se siente personas que somos apartidarios ver yo pensaba que iba a ocurrir totalmente diferente las cosas tú tienes por allá abajo dos guantes de boxeo que Alberto y yo no iban a poner no 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 ponerlo pero por ejemplo si uno ve al presidente Mejía hoy acompañando a Luis Abinader y al sector de Alberto hoy inclusive con su oportunidad luchando porque la gente vota en Luis Abinader tú tienes también que ver lo que hubieran sido ya que tampoco parece que van a haber estas tendencias porque después vienen las tendencias de los senadores de Luis los senadores de cosas estamos hablando de lo que está ocurriendo y si eso si desde arriba hacia abajo se ve esta unidad creo que las cosas van por el camino porque ya tenemos un problema en uno de los partidos yo quiero meterme un poquito lo que pasó en el partido revolucionario moderno como dice Alberto que no es lo que se estaba esperando que pasara se estaba esperando lógicamente número uno que nos dividiéramos número dos que termináramos enemigos todos que nos peleáramos robo de urnas golpe galleta trompa en las sillas le demostramos al país que el partido revolucionario moderno demostró un acto de civismo donde pudimos decirle al país que no éramos nosotros los conflictivos que nos quisieron acusar siempre de que éramos nosotros los conflictivos sino que éramos el partido de opción porque estamos demostrando que somos diferentes y quiero felicitar a Alberto por esa decisión ese paso a la senaduría y Alberto este programa queda abierto para ti para lo que tú quieras gracias señores gracias continuamos